Me sigo amando, me deseo y suelte Me alcanza todos los años, me sigo esperando Cuando lo vengo, me alcanza todos los años Me sigo esperando, me sigo esperando Aquí está mi dúo, muy bien, muy bien Y ahora dice la vez Sí señor, es mi cariño a mi gente ¿Dónde está la gente de Guayaquil? La gente de Guayas, un abrazo La gente de Quito La gente de la Atacúca Ahí está la Atacúca presente Porque el Juan para producciones Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Quiero volver conmigo Que te siga amando De esa vez de mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Que te sigo queriendo Que te sigo amando De esa vez de mi suerte Alcanza todos los años Te sigo esperando Cuando lo vengo Todo lo vengo Todo lo vengo Todo lo vengo Y cómo se baila Para mi querido amigo Cuasi no lo vengo Cuasi no los afuano Salud a voy a estudiar Y el coíno dice Maldición de suerte Maldición de su plan rojo Matos, las flores bozadas Que con amor yo cuidaban Me dormi entre tus brazos ¿Y dónde están esos traicioneros que tienen dos mujeres? ¿Dos novias? ¿Tres por allá? ¿Cuántos? ¡Cuatro! ¡Bandidos! ¡Muchísimas gracias mi familia ecuatoriana, buenas noches! Reciban todos ustedes un saludo muy, pero muy cariñoso. De verdad que para mí es un verdadero honor estar esta noche con todos ustedes. Es una oportunidad linda que Dios me ha dado después de visitarles nuevamente. Quiero agradecerles muchísimo la presencia de todos ustedes acá. Y de mi parte pues decirles que ustedes para mí son un ejemplo de vida. Un ejemplo de gente luchadora, de gente chévere, que lucha por regresar sus objetivos. Y de todo corazón espero que Dios les bendiga, que les vaya súper lindo. Y ojalá algún día puedan volver a Casita, ojalá puedan volver al Ecuador. Nosotros siempre los estaremos esperando, siempre, siempre a ustedes, hermanos ecuatorianos. Nuevamente en Obra Producciones, muchísimas gracias por la garantía de L.S. Producciones de esta noche. Estamos por acá. Así es que mis amigos, como ustedes son los dueños de la fiesta, me van a decir qué canción cantamos. ¿Cuál les gusta? Por acá dicen que les gustan las cuatro tantas, ¿verdad? ¿Por acá qué dicen ustedes? ¿Ya? Sí, otra vez. ¿Por allá qué dicen? ¿Cuántas tantas también? ¿Cuándo también? Con mucho gusto. Ok, entonces, con mucho gusto para ustedes esta canción. Póngale maestro. Porque en esta vida nos llevamos solo cuatro tantas. ¡Bailamos! Así, así. Ahora sí, por favor, quiero que me acompañen todos a cantar, para que se escuche más bonito. Vamos a cantar fuerte, como ustedes lo saben de ser. Escucho, por favor. Un poquito más fuerte, por favor. Un poquito más fuerte, como ustedes lo saben de ser. Mi cuerpo más... ¿A dónde me doy? ¡Muchas gracias! ¡A toda mi gente linda en Milano! ¡Ecuador! ¡Ecuador, Ecuador, presente! ¡Milano, arriba la manito! ¡Cuánto horas me llevo aquí! ¡La fortuna es el vacío y la noción es por mí! ¡Tamblas duras me llevo! ¡Mi cuerpo más! ¡A dónde te voy! ¡Ay! ¡Cuánto horas me llevo! ¡Cuánto horas me llevo! ¡Cuánto horas me llevo! al estilo de mano, perdóname si te hice sufrir, perdóname si te hice llorar, cuando acabas me llevo, y este es el final, ahí se queda todo, nada no te vas, nada es que siempre, no se acabas, y si andas de mi amor, perdóname si te hice llorar, 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 si te hice a la fiesta, si te hice llorar, 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 si te hice La verdad es que tú la llevo, mi cuerpo vacío, hermano. Perdón, te pido a ti, yo te hice sufrir, yo te hice con fuerza. Y a dos, un hito más. La verdad es que tú la llevo, mi cuerpo vacío, hermano. Ahí nomás. ¡Gracias! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias por cantar conmigo. Realmente esta canción ha marcado la vida artística de Margarita Lube. Pienso que simplemente porque esta canción dice la verdad. Y es por eso que cuando tenemos la oportunidad, pues vamos a divertirnos, vamos a pasar bonito. Qué bueno que hayan venido, mis amigos, nuevamente y de todo corazón, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Para nosotros, los artistas que venimos directamente desde el Ecuador, aparte de que es nuestro trabajo, a veces es un poquito difícil. Es decir, ¿quién mejor que ustedes para comprender lo que es separarse de la familia, separarse de nuestros hijos? Pero yo creo que el esfuerzo vale la pena. En estar con ustedes, para mí, estoy más que bien pagada. Estoy feliz de poder cantarles, de poder visitarles, de poder estar un momentito con ustedes. De aquí, pues, también estaremos de una vez hacia Roma, luego estaremos en Valencia, Barcelona, luego iremos a Siza, a Lorca. Y bueno, como no agradecerle a él, a esas producciones, quien se encarga de la gira de Margarita Buque. Y aquí en Milano, a este hombre, que hace maravillas. Aguando aplausos. Denle un aplauso, por favor, para que no se engane en cuanturiano. Porque yo pienso que están lejos de nuestra tierra y hacer empresa, hacer lo que hace empresa no da fácil. Pero yo sé que le pude el cariño a seguir de Ecuador, ¿verdad? Como puede en cuanturiano, como debe ser. Así es que seguimos bailando, ¿verdad? Zapatitos blancos. Ok. De tu mamá. Por ahí me están pidiendo los zapatos blancos. ¿Ya? Juan. ¿También? Ok, ¿qué dices por acá? ¿Amigo? Ya listo, vamos a tratar de conversarles. Vamos a tratar en el tiempo que tenemos que tener conversarles. ¿Estamos listos, por favor? Sí, vamos a tratar de conversar. ¡Avenen en el tiempo que tenemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos listos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar la bandita! ¡La bandita! ¡Vamos a bailar con los ecuatorianos! ¡Así! ¡Con alegría, con alegría, mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuando de su paz al árbol, allí, allí, allí! ¡Cuando de su paz al árbol, allí, allí, allí! ¡No te subas muy arriba! ¡Allá, allá, allá! ¡No te subas muy arriba! ¡Allá, allá, allá! ¡Vení, combrito! ¡Vení, vení! ¡Vení, sentarte al lado! ¡Vení, combrito! ¡Vení, vení! ¡Vení, sentarte al lado! ¡Vení, vení! ¡Qué bonita! ¡Así, así! ¡Así se baila, así se baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Por qué las hojas del árbol, allí, allí, allí! ¡Por qué las hojas del árbol, allí, allí, allí! ¡No dura toda la vida! ¡Allá, allá, allá! ¡Vení, combrito! ¡Vení, vení! ¡Vení, sentarte al lado! ¡Vení, combrito! ¡Vení, vení! ¡Vení, sentarte al lado! ¡Vení, vení! ¡Sí, señor! ¡A ver, mis bailadores! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Yo te daría mi abrigo! ¡Allí, aquí, aquí, acá ya! ¡ hèndamos! ¡Yo te daría mi abrigo! ¡Allí, aquí, hasta cuándo! Acelí que me muera, ay, 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 Acelí que me muera, ay, 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 Vení, cobrito, vení, 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 sentarte al lado de Dios, Vení, cobrito, vení, 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 sentarte al lado de Dios, vení. Y ahora sí, zapatitos brazos, ¿dónde están esos partidos que tienen dos mujeres? Una aquí y otra en el Ecuador, pero ya verán con lo que les va a pasar por traicioneros, se van a quedar chidos, chidos. La mujer de ahora se viste de moda, La mujer de ahora se viste de moda, Zapatitos blancos, también hija como va, Zapatitos blancos, también hija como va. Se pinta las uñas, salen a vaciar, Se hacen permanente, salen a gustar, A buscar al tonto pa' hacerlo cantar, A buscar al tonto pa' hacerlo cantar. Y bueno, mi gente de los buenos, Así, mi gente de los buenos, Así, mi gente de los buenos. Ahora dice, La mujer de ahora se viste de moda, La mujer de ahora se viste de moda, La mujer de ahora se viste de moda, Salud, 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 Muchas gracias. Gracias. Vamos a bailar, Vamos a bailar. Sí. La mujer de ahora, Salud, 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 ¡Que viva el Ecuador! Muchísimas gracias, muy amables. ¡Qué bonito vernos contentos! ¿Lo estamos pasando bien? ¿Estamos contentos? Me dio un mensaje. ¿Saludos para dónde? A la gente de San Roque le mandamos un saludito. Qué linda la gente de Quito. He venido a festejarme como buena quiteña aquí en las fiestas de Quito. Sí, bueno, vamos a mandar un saludito también y un agradecimiento a las personas que también han hecho posible este evento maravilloso en esta noche. Dice la capital, Éxito Olive, Jorge Vega y Manava Eventos. Buenos ecuatorianos, un aplauso por favor para todos aquellos que hacen un esfuerzo, poner un gradito de arena para que... Acá tan lejos, pero que vivamos este ambiente ecuatoriano, ¿verdad? Que pase lo que pase y estemos donde estemos, siempre seamos los mismos. Los mismos ecuatorianos, apoyando nuestra música, apoyando lo que es nuestro y no olvidándonos de nuestro origen, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de nuestra música bonita. Y por lo que veo, pues ustedes no han cambiado para nada. Siguen siendo los mismos y hermosos ecuatorianos de siempre. Como debe ser. Así es que mi gente linda menos palabras y más música. ¿Qué más cantamos? Tal vez desean por ahí una rocolita.